Hey que tal amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal Cybershop la gente de Gearbest me ha enviado este smartwatch de alrededor de los 30 dólares y como sé que les gusta mucho este tipo de análisis entonces intro y vamos con el vídeo Bueno y empezamos con el unboxing del smartwatch que me ha enviado Gearbest aquí tenemos la caja, vemos que no tiene ningún tipo de marca ni especificaciones acá tenemos la referencia que es el NY01 y un código QR para descargar la aplicación sugerida por el fabricante para vincular el smartwatch con nuestro teléfono aquí tenemos lo que es el smartwatch que es bastante bonito, ligero pero bueno sigamos viendo qué es lo que nos incluyen en la caja tiene bastantes protectores, acá tenemos el cable USB para recargar la batería del dispositivo que como vemos es de pines magnético y tenemos por supuesto las instrucciones vamos a ver si está en español no, está en inglés y en chino estéticamente este smartwatch me recuerda muchísimo al que utilizo habitualmente como smartwatch personal que es el Tidwash E, vemos que tiene una pantalla de 1,3 pulgadas un grosor de 13 milímetros y sus materiales de construcción quizás no sean los mejores del mercado pero vemos que este tipo de materiales son bastante resistentes y dan muy buenas sensaciones en el uso diario sobre todo para aquellas personas que se enfocan en el deporte o que no son tan cuidadosas con este tipo de dispositivos si observamos en la parte derecha tenemos un único botón que aparentemente es un botón físico pero todo lo contrario a lo que pueden pensar es un botón táctil si vemos en la parte de atrás tenemos lo que es el sensor de frecuencia cardíaca y los pines para recargar la batería de este dispositivo si vemos la correa tampoco tiene mucho a destacar está construida en TPU lo que es un material estándar para este tipo de smartwatch pero tenemos la ventaja de que es intercambiable por cualquier correa de 22 milímetros si hablamos de la pantalla como había mencionado anteriormente tenemos un tamaño de 1,3 pulgadas una resolución de 240 x 240 píxeles y es que este smartwatch no se aleja demasiado de la experiencia con el smartwatch CF58 que si no lo han visto aquí les dejo en una tarjetica para que lo vean y la principal diferencia con el CF58 es que a pesar de que en características es similar la pantalla del CF58 era cuadrada en este caso si es totalmente circular y la calidad de imagen realmente es bastante buena mucho más de lo que uno puede esperar en esta clase de dispositivos incluso en exteriores que es donde vemos mayormente los problemas de visualización lo solventa bastante decente y es una pantalla que sinceramente es de muy buena calidad pero el primer punto que quiero destacar en la pantalla es que no es táctil ni tiene un punto táctil como vimos en el CF58 o hemos visto en otros dispositivos similares sin embargo todas estas funciones las podemos hacer con el botón que vemos en la parte derecha del dispositivo en el botón de este smartwatch he encontrado un problema y es que cuando recibí el dispositivo estaba seguro que era un botón físico sin embargo me llevé la sorpresa que era un botón táctil lo que es algo curioso sobre todo por el sitio donde está ubicado y no quiere decir que el problema es que no funcione o funcione mal de hecho es bastante sensible y podemos hacer las funciones sin problema alguno el problema viene cuando tú lo tienes en la mano izquierda y al momento de que tú mueves la mano hacia arriba se te va a activar la pantalla bastante fácil sin ningún tipo de obstrucción y me parece bastante molesto que esto pase y que se esté encendiendo la pantalla todo el tiempo supongo que para las personas que lo utilizan en la mano derecha seguramente no van a tener este tipo de problemas pero es algo a tener en cuenta y que en realidad creo que no debería ser así y que está mal pensado la construcción de este botón táctil en este smartwatch es más si tú eres muy detallista te vas a dar cuenta que mientras estoy grabando este video la pantalla del smartwatch la he encendido muchísimas veces incluso he entrado al menú ahora hablemos de un punto positivo y es que este smartwatch tiene certificación IP67 que es bastante bueno porque es resistente al agua obviamente el fabricante afirma que no es sumergible sin embargo yo me he bañado las manos con él me he duchado con él y hasta el momento no he tenido ningún tipo de problema o alguna falla por la humedad que pueda recibir este smartwatch entonces creo que es un punto bastante bueno en este NY01 la verdad antes de recibir este producto mis expectativas eran muy altas sobre todo por la descripción que tenía el producto y el diseño me parece genial sin embargo una vez tú ingresas al menú viene de excepción total o por lo menos para mí ya que he probado dispositivos incluso más económicos y más funcionales porque aquí he hecho en falta mediciones como por ejemplo la presión sanguínea la oxigenación de la sangre y sobre todo en el modo deporte que en este smartwatch tiene solamente tres modos predeterminados cuando vemos hasta pulseras inteligentes que tienen una gran cantidad en esta ocasión solamente tenemos modo correr modo ciclismo y modo montañismo no tenemos absolutamente nada más entonces creo que si es un dispositivo que ha enfocado al deporte no te pueden mostrar solo tres opciones como si solo existieran estos tres deportes en el mundo y además también echamos en falta lo que es la opción de cambiar canciones o pausar las canciones del reproductor en nuestro teléfono algo que en lo personal utilizo muchísimo y al probar este dispositivo realmente me ha hecho mucha falta esta opción si ingresamos al apartado de configuración básicamente tenemos la opción de cronómetro buscar dispositivo y poco más ahora si te interesa el tema de la personalización y deseas descargar esferas pues aquí no tenemos esta opción y pese a que la pantalla es genial no podemos hacerlo sin embargo el fabricante lo ha dotado con tres esferas que son muy funcionales de hecho en la misma pantalla principal puedes ver la conexión bluetooth puedes ver los pasos recorridos las pulsaciones por minuto hora, fecha bueno son bastante completas pero en este caso solamente disponemos de tres esferas diferentes algo que también me llamó la atención y es que a pesar de que la aplicación que nos sugiere el fabricante está en español el smartwatch en ningún momento tiene esta traducción por lo que debemos utilizarlo totalmente en inglés aunque realmente no creo que sea muy difícil ya que el menú es bastante intuitivo y como mencioné anteriormente tiene muy pocas opciones entonces no creo que sea ningún problema otro punto a su favor que le puedo dar es la opción de girar la muñeca para verla ahora y que se encienda la pantalla automáticamente ya que funciona perfectamente bastante rápido incluso no sé por qué este tipo de smartwatch económicos funciona mejor esta opción que en dispositivos muchísimo más costosos pero hablemos de las notificaciones que es algo que yo suelo utilizar muchísimo al igual que la opción de cambiar canciones desde el smartwatch y aquí me he llevado otra decepción y no porque no notifique te notifica la llamada pero solamente va a vibrar alrededor de tres veces y te muestra el icono de llamada y el nombre de la persona que te está llamando digamos que aquí no hay ningún inconveniente el verdadero problema viene que cuando yo descargué la aplicación no me daba la opción de notificaciones de aplicaciones y entonces en ningún momento me notificaba empecé a indagar un poco sobre la aplicación y según los comentarios que hay en la play store después de una actualización fue que quitaron esta opción entonces decidí buscar el apk por google una versión un poco más antigua donde ya estuviera habilitada la opción de notificaciones pero incluso así la notificación no es muy buena obviamente te llegan los whatsapps y no puedes visualizar ni siquiera el número de whatsapps y mucho menos el mensaje completo ahora te va a vibrar solamente unas dos veces y se apaga la pantalla y deja de vibrar por lo que si no te diste cuenta de la notificación a la primera seguramente te vas a perder estas notificaciones hasta que saques tu teléfono para visualizarlas y hablando de esto la aplicación que sugiere el fabricante para este smartwatch es la llamada WearFit que la encuentras en la play store totalmente gratis sin embargo es una aplicación muy básica en realidad no me ha gustado mucho te permite colocar tus datos básicos como peso, estatura, bueno lo normal para la recolección de datos y recorridos calorías y este tipo de cosas tenemos otra opción en la aplicación que es de cámara remota para poder tomar fotografías directamente desde el smartwatch que ha funcionado bien pero para activarla debes ir directamente a la aplicación del teléfono porque desde el smartwatch no existe manera de activarla también en la aplicación tenemos algunas configuraciones básicas como la opción de colocar el smartwatch en 12 o 24 horas y también activar o desactivar la función de wake up o la función de girar la muñeca para que se encienda la pantalla automáticamente también tiene un apartado donde supuestamente podemos actualizar el software de este smartwatch pero en ningún momento me ha llegado actualización ni a pesar de que he buscado tampoco he encontrado ninguna en cuanto a la autonomía de este dispositivo el fabricante lo dota con 230 miliamperios y que según ellos nos afirman que nos debería dar una duración de 5 a 7 días en las pruebas que he realizado me ha dado alrededor de 4 o 5 días creo que es imposible llegar a los 7 días sin embargo la autonomía no es mala pero tampoco es lo peor me parece que es correcta sobre todo por el rango de precios de este smartwatch y bueno ya para terminar esta review hemos llegado a la conclusión seguramente la pregunta que ustedes están haciendo es ¿vale la pena o no vale la pena? sinceramente yo no lo recomiendo por el problema del botón táctil que es muy molesto sobre todo para mí que lo utilizo en la mano izquierda quizás ya en la mano derecha no te genere ningún tipo de problema pero otro punto por el que no lo compraría sería la falta de funcionalidades que utilizo habitualmente como es la opción de cambiar las canciones directamente desde el smartwatch obviamente hablo por mí ya que tiene resistencia al agua y una pantalla que sin duda es bastante buena y si te interesa este dispositivo lo puedes encontrar en Gearbest acá les voy a dejar el link de todos los smartwatches que tienes en Gearbest porque seguramente puedes encontrar una mejor opción al mismo precio así que si te ha gustado el video no olvides seguirme en Facebook como John Cyber Shop déjame tu super like suscríbete y nos vemos en un próximo video chao chao ¡Gracias por ver!